Me veían contando chistes y decían, este niño hay que llevarlo ahí a la tele. Entonces, ya de ahí paso a la tele. Ya a los once, diez años. Este, salía con Chabana. Yo a los diez, once años ya salía yo contando chistes con Chabana. Con Chabana ahí. Salía y luego ya con Bel y Beto. Este, y luego contaba chistes de doble sentido y me decían, no, no, esos chistes no. Pues que son los que me sé. No, no, pero aquí son otro porque aquí es Bel y Beto, este. Aquí nada más bailas, cuentas un chiste, pero antes de, porque siempre traigo un chiste. Ah, sí, se reían los señores. Ah, sí, sí. Beli, ¿qué? Este niño, Kevin. Ah, sí lo vi bailando ahorita. Baila y luego cuenta un chiste. Ah, ok, sí. Pues antes de decir, ah, qué p***. Y pues hasta la fecha, este. Pero entraba yo. Bailaba y guau. Y luego, ahora Kevin nos trae un chiste. A ver, vieja, pásame la naranja. Te la pelo. Bueno, pero primero pásame la naranja. Ah, ah, este. Gracias, Kevin. Y yo, ¿qué? No, 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 no. Me corrían. Hasta que ya fui agarrando onda y me dijeron, no, mira. Ya como los veinticuatro años. No, gracias.